Se inicia en el teatro en la década de los 30 como humorista y actor de variedades. Finalizada la Guerra Civil Española, emprende su carrera cinematográfica con Salomé, 1940. En los años siguientes llega a consagrarse como uno de los actores secundarios con una trayectoria más extensa en la historia del cine español. Su filmografía excede los 200 títulos y trabajó a las órdenes de algunos de los más insignes cineastas nacionales como Florian Rey, Luis Lucía, José Luis Saez de Heredia, Juan de Orduña, Luis García Berlanga o Juan Antonio Bardem. En televisión trabajó en la serie Crónicas de un Pueblo y acompañó a Fernando Fernán Gómez en él. Pícaro, 1974